Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo restringir acceso al dispositivo con una contraseña en vivo Y17. Vale, si queremos bloquear nuestro dispositivo con una contraseña PIN o patrón, en este caso tenemos que abrir los ajustes, bajamos y entramos en la pestaña llamada huella digital, cara y contraseña. Desde aquí tenemos que entrar en bloqueo de pantalla, pero por alguna razón nos falta una letra aquí. Vale, y vamos a seleccionar por ejemplo la opción de contraseña de cuatro dígitos. Tenemos que entrar la contraseña y tenemos que hacerlo otra vez para confirmar. Ahora tenemos aquí preguntas de seguridad, pero también podemos personalizarlas. Da igual que entremos aquí ahora. Y luego pulsamos listo. Y ahora vamos a bloquear el dispositivo y vamos a comprobar si lo hemos bloqueado con éxito. Y podemos ver que sí, es necesario introducir el código al principio. Y si queremos quitar este tipo de bloqueo, tenemos que volver a los ajustes otra vez a la misma pestaña que seguridad y privacidad. Ay, perdona. A la huella digital, cara y contraseña. Entramos en bloqueo de pantalla. Tenemos que entrar la contraseña y después de eso pulsamos ninguno. Y ahora podemos ver que es posible acceder al dispositivo sin ningún tipo de seguridad. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Dejenos un like. ¡Gracias! Gracias por ver el video.